hola amigos los genarios, hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien como siempre os diré coronavirus y aves a las aves no les afecta el coronavirus la verdad esto es un pequeño vídeo quiero informar porque están pasando cosas y quiero como canalicultor reflejado porque tengo un poquito más información que ustedes creo que está pasando en italia o dejaré por aquí un mensaje un mensaje lo dejaré por aquí no sé lo le han cerrado literalmente estamos en alerta de cuarentena total cuáles es decir que van a cerrar casi todo lo posible de comerles en italia como canalicultores en que no afecta a nosotros bueno afecta muchas cosas yo como canalicultor si me estáis viendo me quedaría sacando cogiera mercancía para dos para entre uno y dos meses tres meses no creo que el guante en dos meses porque 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 marca como la fta manitova rayos de isole todo eso está completamente cerrado completamente cerrado es decir han cerrado la fábrica y después ya lo están como cuarentena y que lo que pasa es que no hay suministro por ejemplo si yo quería hablar con lo que sea olor por el dolor me cogería lo que es la mercancía para aguantarme dos meses por ejemplo esto es un poquito de mugas en encima de mensaje un poquito un poquito de pigmento un poquito de más de comida porque porque no es que aguante los dos meses o un mes por poner un mes es que dentro de un mes estará todo el planeta tierra pidiendo para su hogar y es muy difícil una fábrica de contenta todo el mundo y va para el ministro de esto es una paralización global es decir yo como tienda hombre ya aprovecho que muchas gracias que el hombre si lo podéis comprarlo en mi tienda no me vea y cabritos con parlo me quiero si podéis pero lo que os dejo os queréis ocupar a donde quieras lo que os digo es que tiene una marca determinada y sobre esto que hay también la comunidad ya sabéis de la marca italiana es por eso que son casi el 60 por ciento de las marcas son de ellos cogeron y compran un poquito más de tocaje para vuestras aves que no falten suministros por eso vuelvo a decir que yo tengo compras paralizadas en italia que no me llegan porque literalmente la fábrica ha dejado de servir porque están todos en cuarentena y no hay nadie trabajando y no pueden sacar materia que están paralizados con lo cual os lo vuelvo a repetir cogeron un poquito más de material por si os faltara entre uno calcula para dos meses entre los más o menos basta un mes más o menos por lo que estoy yo hablando con los proveedores y con las fábricas así que esto es sólo un vídeo informativo en el próximo vídeo os presentaré como yo crío como crío como hago todas mis cosas que va a ser un vídeo que os quiero que os va a gustar esto es un vídeo informativo espero que os guste hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube una salud hasta el próximo vídeo hasta la próxima